¡Gracias! 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 Amén. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah al-Muhammad wal-Muhammad aqbulu salman. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Desejo el rey. ¡Telbihiu! ¡Telbihiu! ¡Aguer anachiu! ¡Bihiu! El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que no se haya perdido. y no las hechos, que la verdad es que hay un gran fallo, que hay que ver que hay que verlo, pero si no lo dices, se siente que hay que verlo en la vida, se siente que hay que verlo en la vida, porque no es posible que la gente no ha contado. Así que hay que verlo en la vida, lo ha dicho que la vida no está contando. Gracias por ver el video. y el cuerpo no se ha perdido el cuerpo no se puede romper el cuerpo no se puede perdido eso lo que no se puede eso lo que se puede que se lo ha es una forma de que hay la otra parte de todo es muy diferente de que hay un pequeño es una cosa pero que no se alguien y el día de hoy que Dios te ha bendecido de Dios. De hecho, fue el día de hoy. El juicio es el juicio. Esto es el juicio del juicio. Esto es el juicio. Si te habla de tu vida, si te ha ido, no te parece que sea la muerte. La verdad es que es tu de la fe, tu llena de la fe, tu llena de la fe, eres un pecado, tu muñeces, pero eres un pecado... El Señor, El Señor, Abraza, Nuestro, 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 Nuestro y Medio. ¿Qué es lo que se ha hecho? En este caso dijo, en este caso, me dice, 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 mi dice, . Entonces, si, si, por siempre, si, si, Así que si se ha convertido en el alma de Dios, El al presidente de los vicios de Dios ya está creciendo con una ley africana, con una ley de Dios. ¿O ha entendido sobre las ideas? Con Dios es un Updado que no entiende a leer la ley. Nada media. ¿T해도 ocurre mientras��amos hijos? Seguro know, cuándo kr Tranquil a su hijo antes, pirobetheran los mismos preguntarle aimsamente a otrosidores. Seguro Virginia casi que todos Corea flanquil a su hijo, y de hecho un presidente que USDA, Kir美31, es worried como losнее del Sinesa. Me trato caos luego denderIRtiles. ¿Tr 분들 compliments como un Kobe...? ¡ Within caminando, this video te hablamos porque llese de que . . . . . . Soya Allah Soya Allah Soya Allah Soya Allah Zabuой yoldo ailesi Zabuой yoldo ailesi Agar qayde su Yemis patahe ailesi Içmi panas rohmo Yem satan Ayesi dilas maza ailesi Patah kisho ayesi panon rohmo Deli jeze Tengit han niya Sad marahbatu ay picketan ¡Gracias por ver el video! 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 Y Vuchan chie Kaim satan One Taim satan chie Natiij diwaan Dapaan chus Ehlo sul Bidhimai chie farzan Yuzan su farzan Yuzan pur chie Jnabhi Fatimai Zahra Yuzan chie sobbedhim nai Soya ayesi tietza Kasi re khair Kiti skalas an Akhari insan chiu Titi skalas Vaayti Chani nubuwa tuk Timan pet faiz Allah Sali Muhammad wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat Yedha chye Mashallah ulama bhi hit Parmit lakme hitin Nau jawan chie bhi hit Agar is buchhou Quran asmas Ki aita Kaiz lad chiu parwardi gharan Jnabhi Rasul sallallahu alaihi wa sallam Asgun mutan Agar is surah hamfad Wal nasa sallain buchhou Akhari jaychi Yatmaz Allah tabarak wa ta'ala chiu Jnabhi Rasul sallam Jnabhi Rasul sallallahu alaihi wa sallam Asgun karni su watiyeti thud dat nas biya at ahyet cha Sabal chiu que Alláh Tabárakova-Tehála que jama'a se vasvonan jama'a kisigas masvonan inna atainatal yo a chenyejense indir khasa ish beho moche mot sahasimayitek me bekhis bihan lete taasid indir karaz Alamos... Ella nos dicemos, свои chalaran palabras, está muñecedor todos los que se hurt bien. para para vosotros para un parado de uparno para eso que una vida eldos a ser su le hemos becké su rey nos está ahí agar y no a tenach La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja Yemsaaten Eşi yi vican Yışi aque D Allah Ta'ala Que dan Kitab Kamesid Cenab-i Resul Sallallahu Aleyhi Aleyhi Sallallahu Takazu Cuyu Çünkü Allah ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿ ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿ ¿Qué? 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 ¿emateli ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 venias babasas kabar adri aliyah murtazah au bazirpat bazirpat darwazay hazreti fatima zahra salamullahi alayha yadper jabreyle amin dastak divanus yadper jabreyle amin yinvizu uzdaban mechay ijazat andaratnas taht darwazas dutukna su darwazay imsatan batine jenabi fatima zahra salamullahi hazreti moksim guvşehi mihanyo uzizov taympatı yemsaatan taymi zak mısırıc hazreti fatima zahra şehid gay mohla sonun domnas ayy Ali Mekarici Rahatici Anderimaz Rahatici Rahatici Yutinime Aşkiyabıçan Yutinime Lokumıçan Yutinim Vıçan Rusulsuz Kurgacatay Dafan Yani o Zizo Bakaychun Gatsan Nişan Bakaychun Gmit Çuna Jannatul Bakay Ruzay Rasulah Siddh Kabrastan Tor Jogga Gmit Kyan Asan Gmit Allah Tabarak Allah 12 Inşallah Inşallah Tor Sosun Ta ki Tuhye ki Tima Ayman Ziyarat Kirit Magar Yuen Nye 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!